Hola, yo soy Elsie Puig, pues afortunadamente ya cumplí 15 años, ahorita el 9 de mayo. Mi lugar de origen es Comalcalco, Tabasco, un municipio que estaba muy cercano a Villahermosa. Actualmente radico en la ciudad de Villahermosa. Me invitó una persona que conocí en otra empresa, que pues por razones personales ella se tuvo que retirar, pero la verdad es que desde que yo llegué me sentí muy acogida, muy, muy este, o sea, con la bienvenida de la señora Juanita, el apoyo que nos fue llevando de la mano y pues yo dije de aquí soy y mire ya han pasado 15 años. O sea, me he sentido cada día más este, con un sentido de pertenencia, porque pues poco a poco fui conociendo primero a nuestra directora, como decía, la señora Juanita, posteriormente al ingeniero, que es una gran persona, y en las convenciones a otras compañeras líderes y de toda la república, y pues no sé, enseguida me di cuenta que no necesito otra cosa más. Yo de aquí soy y me siento muy contenta y muy emocionada de pertenecer a esta gran empresa. Bueno, yo siento que me ayudó a tener más confianza en mí misma, por el grupo que encontré aquí de personas, como le digo, este, primero con la señora Juanita, después el ingeniero, mis compañeras líderes ahorita, pues somos una gran familia, cualquier incidente, cualquier cuestión que se nos presenta, pues ahí estamos todas para apoyarnos, y eso pues es muy bonito, es una bendición que llegó a mi vida. Sí, lo que más me gusta es conocer gentes todos los días, me gusta ir a las rancherías, porque como que la gente confía en uno. En una ocasión, estando en la fila del banco, con mi playera de Cermat, me abordó una señora, y me dijo que ella usaba un aroma de nosotros, y que se lo podía conseguir, o sea, aquí hasta con el uniforme vendemos, sin tener una plática con la persona, y eso pues le da a uno mucha confianza. La verdad que también me gusta mucho la calidad del producto, a mí nunca nadie me ha reclamado que sabes qué, se me fue el aroma, que me manchó la ropa, al contrario, buscan mucho nuestro producto. Cuando recibo mi cheque, la verdad que siento mucha emoción, porque pues digo, ha valido la pena todo lo que tenemos que pasar, a veces son incidentes que le digo que me ha tocado hasta dormir en una carretera porque la cerraron y ya no hay paso, que tenga alguna falla el vehículo. Bueno, yo creo que a todas las compañeras nos han sucedido estas cosas, ¿verdad? Pero todo vale la pena. Sí, mire, yo salgo a promover mi producto con carteritas, ahí le pongo los datos, igual le pongo la inspiración, y le anoto mi teléfono, también con volantes, que hago con catálogos antiguos, los reporto, los preparo y le pongo ahí un volantito, y pues ya voy casa por casa y le digo a la señora, ¿qué crees, señora? Fíjese que esta semana nos toca promover en su colonia nuestro producto. Gusta que le atompice, siempre traigo la fragancia que estamos promoviendo ese mes, y si ya la señora me dice que no, que le hace daño o algo así, ya le dejo una carterita. Y pues de esa manera he captado emprendedoras y también clientes, eso es lo que me ha funcionado. Bueno, también pues llevo el kit, ahorita el promo kit y el básico, para mostrarlo, porque hay personas que pues en ese momento deciden, ¿verdad? Y ya se quedan trabajando con su kit, sobre todo que como trae las muestras, pues ya ellas también pueden empezar a ofrecer el producto. Entonces, eso es lo que me ha funcionado. Sí, primero que nada, pues agradezco a Dios por estar en esta empresa. También a mi esposo, que en paz descanse. A mis hijos, porque pues ellos también han tenido que pagar el precio de que, ahora sí que la mamá siempre anda y yo fuera, ¿no? Pero pues logramos hacer un equipo y a mi esposo le tocó una vez acompañarme a una convención a Huatulco. Y pues la verdad que estaba fascinado porque vio muchas, muchas cosas de la empresa. También agradezco, pues el apoyo aquí dentro de la empresa, primero que nada a la señora Juanita León, al ingeniero, hace poco conocí a Oliver, que también ahora sí que es un reflejo de su papá y es una gran persona. A usted, a mis compañeras líderes, ahora sí que son un gran equipo que siempre nos apoyan y me siento bendecida. Yo invito a cualquier mujer o hombre también, porque hay personas, señores que están haciendo el negocio, que se animen a entrar a CERMAD porque así como yo lo pude hacer, cualquiera puede lograrlo. O sea, esto es un trabajo, no es de que lo voy a tomar a ver de repente, ¿no? Cada semana o cada 15 días, no es mi trabajo del diario. Y así como le digo que empecé en el 2009, en el 2010 recibí mi primer auto, en el 2014 el segundo, en el 19 el tercero, en el 23 el cuarto. Entonces, cuando uno es perseverante, nadie te la para. Esto es trabajar todos los días y los resultados se dan por añadidura. Les invito a integrarse a esta gran familia CERMAD. Definitivamente estoy convencida de que aquí en CERMAD se realizan los sueños. Claro, depende de uno, del día a día, el trabajo, implementar estrategias también para lograr metas, porque la empresa nos da mucho, pero también uno tiene que poner de su imaginación y que la nueva emprendedora se sientan también, que son bien recibidas y que van a ganar tal vez un extra que uno les pueda dar o darles ese seguimiento, esa atención que ellas necesitan para iniciar su negocio. CERMAD, la esencia que transforma. CERMAD.